En el PlayStation Theater, a metros del Times Square de Nueva York, las bandas paraguayas Cachiporros y Tierra Adentro presentaron este sábado el concierto Made in Paraguay. Cerca de mil personas disfrutaron de esta fiesta, donde las dos agrupaciones ofrecieron un recorrido por todo su repertorio y también una selección de polkas tradicionales que pusieron a bailar a todo el público. El evento también contó con la participación de artistas paraguayos que reciben aquí en Nueva York que presentaron números de danza y arpa paraguaya. Todavía no podemos creer todo lo que pasó. Es súper difícil de sostener en el cuerpo tanta energía ahora que la gente nos brinda. Es un momento muy propicio para mí y para todos mis compañeros decir gracias. A cada una de las personas que vinieron al PlayStation Theater. En realidad yo me di cuenta que esto estaba sucediendo cuando llegamos al lugar y vimos que el nombre de Paraguay y de Cachiporros y Tierra Adentro estaba ahí al frente, en el Times Square, en el Billboard. Y la verdad que fue un momento muy especial. Porque de alguna manera también estamos haciendo historia, pero no de una manera egoísta, sino para nuestra colectividad, para Paraguay, para que siga creciendo la música nacional y el arte nacional y ubicarnos en un lugar del mundo tan importante como es Manhattan, en Nueva York. La organización del concierto estuvo a cargo del Congreso de Paraguayos Migrantes en Estados Unidos con Parmusa, una organización que brinda asistencia a los hijos de paraguayos que comienzan la universidad y también envía diferentes donaciones a nuestro país. Desde la ciudad de Nueva York, informó para BCTV, Maripili Alonso.